¡Sí! ¡Yo puedo hacer! ¡Yo puedo hacer! ¡Hola, buenos queridos! ¿Cómo están? Estamos en otro divertido video de este canal llamado... ¡Enmascarados! ¡Gamer! Y seguimos en este super divertido juego de Hello Mar! ¿Qué juego estamos jugando? Paper Mario The Origami King Y bueno, si vieron el video anterior En el cual destruimos a la papel mental de hielo Le dimos una super paliza Le dimos polvo de hielo Y también encontramos la isla diamante En la cual vemos que tenemos que sacar unas orbes Una es de color rojo Una es de color azul Y si mal no recuerdo la otra es de color verde Sin embargo solamente podíamos entrar a la de tierra A la de color rojo, a la de la fuerza Porque nos faltaba la papel mental de hielo Pero ahora ya la tenemos Y pues vamos a entrar Tenemos que usar la papel mental de hielo Para congelar el agua Yo creo que a la verde ¿No? La papel mental de hielo Para poder congelar el agua Y poder entrar en esos escalones Y encontrar lo que tengamos que encontrar En más calor de hielo Y pues bueno, espero les guste este video Si les guste este video recuerden regalarnos un super like Y es que vamos a ponerlo congelar Que hacemos por aquí A ver si me salió la papel mental de hielo La patita Le toblamos la cabeza A ver creo que me quedo chico Ya quedo todo torcido Me quedo todo torcido Oh, miren que grande es la papel mental de hielo La verdad está super super chidísimo Y pues bueno, tenemos que Pelear aquí Miren como congela con su poder Y ahora pues ya tenemos Entrada a este lugar enmascarados ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sí, por casi no También es importante comentarles Que en este mes cumplimos Dos Dos años enmascarados Ya con el canal Y pues esperemos Durar muchos años más Y cada vez tener más seguidores Para poder seguir creciendo Y disfrutar con ustedes Cualquier juego que ustedes quieran que grabemos Déjenlo en los comentarios Y con mucho gusto Y pues dice aquí Esta prueba del valor Supera sus tres desafíos Superará sus tres desafíos Para obtener el orbe sagrado Verde Pues vamos a ver Tenemos que entrar a este huequito ¿Quieres comenzar la prueba? Sí Pues vamos a ver De que se trate enmascaradas La de esfuerza Creo que no estuvo tan dificilísimo No Gracias Bueno Templo Me trae más miedo Pues echarnos lo que sea Vamos con todos ¿Eh? ¿Eh? Nos desagarramos valor Para enfrentarnos a algo terrible Y nos viene con una simple cuadrita ¿Y una esa? Que comience la prueba del valor Acércate ¿Qué? La cuerda está atada A un objeto misterioso Que no tardará en caer De las alturas Eso no lo hizo tan bien Sí Oprimea para agarrar la cuerda Y suéltalo Para que el objeto en cuestión Descienda rápidamente Ah, tenemos que dejar algo Y obre cuando va en la medida esa Oprimea de nuevo Para detener su caída Pero solo Cuando esté por debajo de la flecha ¿Por debajo de la flecha? O sea que va a caer algo Y lo tengo que tener antes de que esté Que esté Debajo de esa flecha De tener el objeto Cuando aún esté por encima de la flecha Se considera una falta de valor Ah, es de valor Te tengo que ver Que no tengo miedita amigo ¿Ya viste? Esto me gusta para miniaturita Pues vamos a ver Ya ¿Qué tal, no? ¿Pero por qué no nos vamos a morir? Garra, 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 garra Si no vamos a morir Oh, 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 oh Somos valientes Somos valientes Somos valientes Somos valientes ¡Ya! Uy, creo que lo logramos en este lugar ¡Ya! Logramos el primero Ya tenemos que pasar Uy, muy bien Pues pasaste a la siguiente fase Me piqué el ojo en las caras ¿Por qué no me piqué el ojo? ¿Qué estás haciendo, loco? No puede ser emasgarado La primera creo que fue fácil Fue fácil Vamos a ver la segunda ¿Qué tal está? Ten cuidado, Ángel Omar Pasaste a la segunda fase De la prueba del valor Acércate de nuevo Te imaginas que sea un valor Oh ¿Cómo acercas? Concentra tu coraje Oprimea para agarrar la cuerda Y suéltalo Cuando quieras detener la caída del objeto ¡Ya sabemos! Va a ser el mismo Busca señales, busca señales Busca señales Tiene que haber una señal ¡Oh! Estuvo cerca, amigo Pero lo logramos ¡Oh! El Mario Me gusta la cara de felicidad de Mario Pero ¿Por qué no? Pues muy bien, emasgarados Vamos a la tercera fase Yo creo que es la última En la cual tenemos que Va a quedar súper cerquísima Y esperemos que lo logremos Esta es la última fase De la prueba del valor Acércate si te atreves Claro que sí Claro que sí Porque el Paper Mario No habla Ningún Mario habla De ningún lado Concentra tu coraje Oprimea para agarrar ¡Ya sabemos! Oh, es un montón de cuerda ¿Ya ves qué? Tiene que haber una señal Tiene que haber una señal Y no hemos puesto atención ¡Oh! ¡Va súper rápido! ¡Ya! Tú fuiste una derrota Aplastante Regresa a la entrada A dar una de valor Y vuelvo a intentarlo No puede ser Oye, pero Este es un pisotón Es súper grandísimo ¿Cómo es que fallamos, Ángelomar? Yo te dije ¡Ya! ¡No! Otra vez, otra vez No puede ser Ya, ya sí ¡No me quiten el tiempo! ¿O del primero? ¿Qué pasó, Ángelomar? ¡Ah, el primero! No importa, no importa Ya sabemos cómo es Creo que la primera fase Está fácil ¿Por qué tiene cuerda ahí? ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ya no lo sabemos No podemos fallar en esta No podemos fallar Es que el de un pisotón Cayó súper rápido Seguro que no hay una señal De algo, Ángelomar ¡No! Ve la cuerda Si hay alguna señal Ve la cuerda ¡Ah! La cuerda se va poniendo oscura La cuerda se va poniendo oscura ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Oh! Ya cuando se está poniendo oscura Quiere decir que está cerca ¡Oh! ¡Qué buen hack! ¡Qué buen hack! Yo creo que eso nos va a servir ¿Ya vieron el mascarado? La cuerda está de un color claro Y cuando se acerca ya el objeto Si una cosa está arriba del sol Se hace sombra Es que hace sombra Y ya vi que se pone Mira, chécate ¿De qué color está la cuerda? ¿Ya viste? Sí Clarita y después oscura Ok Entonces la agarramos ¡Chécate, chécate, chécate! ¡Chécate cómo se va a poner oscura! Ahí está acercando Está muy negra ¡Ya! Está muy negra ¡Oh! Por nada, creo Creo que sí ¡Uh! ¿Qué? ¡Uh, uh, uh! Ya cuando está súper negrísima la cuerda Es cuando Va a caer A ver si el don pisotón No nos cae ahora encima ¿Qué? ¿Qué más que no lo podemos lograr Ninguna, ¿verdad? Pero vamos a ver el mascarado Es que no manches Es que cae súper rápido Vamos a ver, vamos a ver Igual, ponen atención No importa la cantidad de cuerda Lo que importa es Cuando se está poniendo oscura ¡Ya sabemos todo! Vamos a ser mascarados Den un súper like Para poder lograrlo ¿Verdad Ángel Omar? Y si se suscriben Seguro paso todos los niveles ¡Ah! ¡Me faltó valor! ¡Me faltó valor! ¡Me perdí un hielito! ¡No puede ser! ¡Máscarado! ¡¿Qué? ¡Te mato! ¡No puede ser! ¡Me puse nervioso! ¡Angel Omar! ¡Pense que iba a morir! ¡No, no, no, no! ¿No que seas mamadísimo? Sí, pero aquí, ¿qué? No tiene importancia Si estoy mamadísimo, no Porque Mario es... Mario no es Es de papel Está gordito, mira Pero está de papel Por eso es... ¡Oh, mascarado! ¿Por qué? Escribamos en los comentarios Si hay una señal o algo Que nos pueda hacer Bueno, una ya vimos El color de la cuerda Pero ahora vi el color Y me espanté ¿Ah? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya te digo cuando yo Mira, hasta nos están dando chance Ahora somos súper chafas ¡Ah, le da! Pues, máscarados El hack es que Si eres súper chafa Miren, te da chance ¡Ah, pero se arda mucho! ¡Picotealo! Está bien fácil ¡Ah, ya te diste cuenta Que si pasas abajo No importa Si te pasas para abajo No es para abajo Si te pasa la línea amarilla Es lo único que importa ¿Ya viste? La línea punteada Creo que lo hicimos bien Este lo vamos a hacer mejor Esa amarilla es la línea Que tienes que pasar Si Tu color favorito, ¿no? Como de las estrellas Pero tiene azul Jejeje Encontramos un hack enmascarado Si pierde tres veces Pero ¿por qué compro esto Y los estos botesitos Con azul? Para mí no los tiene ¡Ya! ¡Oh! ¿Por qué me distrae? Casi pierde, amigo Lo logramos El segundo ¿El segundo lo tenemos? ¿Pero eso por qué tiene azul? Ah, son unos contenidos Que compré azules Pero a Germán no le gusta El color azul Y mi papá no tampoco ¿Por qué dice que el azul es chafa? Es que una vez Mi papá dijo eso Que el azul era chafa Y como lo decía mucho Me contagió eso Y por eso dijo Que el azul es chafa Bueno, es en serio A quien les gusta el fútbol Sabrá que Hay un equipo que le dicen El equipo azul El color azul Pero a mi papá no le gusta Y a mi abuelo no le gusta el rojo El equipo que nos gusta es el equipo de color rojo Le caza Así es Ahí está abajo Ahí está abajo Ahí está abajo Tenemos que ir a matar Si no nos iba a matar Si, está abajo Nos iba a matar Si, por fin tenemos el valor Felicidades Superaste la prueba del valor Los pinches no van a matar Celebremos la victoria Los pinches no van a matar Está chido, está chido Vamos a hacer una miniatura de eso Un shortcito, ¿no? Justo yo iba de En mi mente En el de agua Estaba diciendo Que eso Debería ser una miniatura Concluida la celebración Ve a la siguiente estancia Para recibir el orbe Te empiezas por el orbe Y te vas al siguiente nivel Celebre con confete ¿Por qué tiraste el confete, amigo? Celebre con confete Estás viendo que no hay ¿Te imaginas que toque De rellenar huecos? Así es Miren, ahorita nos acaba de escribir Alguien en el canal Revisa tu papá Vamos a ver ¿Quién nos escribió? ¿Quién nos escribió? ¿Por qué no puedo salir? Papá no puedo salir Kirby Gamer Nos escriben al canal Nos dice que La papel elemental De agua Se elimina con la de La de hielo Con la de fuego La de fuego Con la de agua Y la de Agua con la de tierra Enmascarados Nos está pasando Hay unos tips Porque dice Que en la final Vamos a pelear Contra el rey Yoli Y el rey Yoli Se convierte en cualquier Papá elemental No, no Ahí déjalo ¿Sabes qué? Vete por la última Aquí utilizo el hielo ¿No? Aquí hemos utilizado Otra vez el hielo Vamos muy bien Ya está la tercera orbe Que necesitamos Para poder ir a destruir La serpentina Me confundí ¿Qué hiciste? Puse otro No, lo vas a subir Quítalo Que nos ve Puse agua Lo vas a subir Amigo No puede ser Se va a hacer Super altísimo Utilizo otra vez La de tierra Pero primero Pero primero Usa la de agua Para que se congele ¿No? ¿La de hielo o qué? Hasta la de hielo La de agua Que se congele No puede ser Pues gracias a los Enmascarados Que nos siguen Me estabas distrayendo Para estos dos años Llevamos mil quinientos Noventa y tres Suscriptores Ángelomar ¿Qué te parece? Pero hoy no puede Que ahora es el aniversario No entendemos Ayer Bueno, ayer nos dijo YouTube Que cumplimos Ya dos años Con el canal Pero hoy nos aparece Lo mismo Así es Pero no con un gorrito De cumpleaños Así es Y pues estamos muy contentos Obviamente Nos ha divertido mucho Este canal Si bien no hemos Este No hemos alcanzado Las metas Que pide YouTube Nosotros como que Ya nos hemos divertido Mucho ¿Verdad Ángelomar? Y espero que ustedes Se diviertan con nosotros Y les gustan mucho Nuestros videos También nos pueden seguir En Facebook Nos encuentran Como en Mascarados Gamer Si viso la de tierra Y se levanta más Pero a ver Si no se destruye el hielo ¿No? No puede ser Y pues bueno Muy bien Nosotros moneticemos O no moneticemos Vamos a seguir Subiendo videos Porque nos divierte mucho Es algo Donde YouTube Te da dinero Si haces buenos videos Pero bueno Importante Que a ustedes Les guste Nuestro canal ¿Verdad Ángelomar? Si Y vamos a ver ¿Ya pudiste entrar? Si ¿Es hasta la de tierra? Para que se baje ¿Si? Si No vi Por estar platicando Los enmascarados Pues vamos a ver Vamos a examinar ¿De qué se trata? Esta es la de la sabiduría Supera sus tres desafíos Para tener Para tener Elorbe sagrado Sabiduría ¿Qué? Si seas sabio ¿Quieres comenzar la prueba? Papá yo soy malo recordando No me digas eso amigo Soy malo recordando ¿Quién me va a ayudar? Soy malo recordando Oh ya me acordé Esto es super dificilísimo Soy malo recordando ¿Qué significan? A ver Léelo tú ¿Qué significan esos símbolos? ¿Y luego? Si Y no Bien Y mal Ya sé Verdadero O falso Ah entonces nos van a hacer preguntas Enmascarados Y yo creo que dependiendo La respuesta Tenemos que seleccionar Y seleccionamos la correcta Una vez Nos acabamos Paper Mario Pero sin grabar Porque Cuando todavía no grabábamos amigo Pues muy bien Tenemos que seleccionar Esto resolvido El misterio simbolito Puede superar el tiempo record Tenemos que Nos van a hacer una pregunta Me imagino Y tenemos que seleccionar La correcta Yo soy malo recordando Uy amigo Ya tiene mucho que no Casi mi papá Casi no Recuerda Casi no Ya tiene mucho que lo jugamos A ver si nos acordamos De las respuestas Puede responder A cada pregunta Con palomita O cruz Marca tu respuesta Dentro de tiempo Disponible Vamos a ver Primera pregunta Hasta ahora Has destruido Tres serpentinas Si Si O no Si La amarilla La roja No la amarilla La verde Era la del DJ La grapadora Y la apresuradora No Si 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 Uy Ya teníamos un chico No jugábamos amigo Si Correcto Hasta ahora Has destruido La serpentina Roja Azul Y amarilla Si La azul Así 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 Son Tres La roja Es la primera Puedes pasar A la siguiente fase Que bueno Para la segunda A ver si nos acordamos Concentración Concentración Amigo Vamos a ver Segunda pregunta En las colinas Del monte Bellavista Hay igual Número de Laderas Cuesta arriba Como laderas Cuesta abajo Ah Que creen Ustedes Enmascarados Si o no No se No se Me puse nervioso No estoy seguro No No puede ser Vaya vamos Enmascarados Ven que somos malos Ay sabes que Hubiéramos grabado En vivo esto Ángelomar Para que Los enmascarados Nos hubieran ayudado No Si Vamos otra vez Concentración Amigo Concentración Es que tiene mucho Dejamos de grabar Un tiempo Porque Ángelomar Se enfermo Yo me enferme Y nos estuvimos tardando Y se nos ha ido Que estábamos grabando Puede responder Las preguntas Ok Enmascarados ¿Se acuerdan Que en Primera pregunta Nos Duyamos La última parada El paseo turístico Barrio Es el monte Otoño Si Creo Uy no puede ser Creo que si No 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 era Ángelomar Oh Creo que esto Lo puedes hacer Tú Al mejor Este nivel Y yo te digo La respuesta Va Me voy a concentrar Vamos a ver Si Ángelomar Lo puede hacer Y si Ángelomar Lo puede hacer Pues ya lo hicimos Estoy preocupado ¿Por qué estás preocupado? No sé recordar bien Échale bendita Échale bendita Tú puedes Tú me vas a decir Las preguntas Vamos a ver Ay Diosito ¿Pero gastamos monedas En las cosas? ¿Por qué? ¿Nos quitas monedas? No ¿Sí? No creo ¿Sí? Yo vi Gastan 100 Gastan 100 A 10 Que comience La prueba De la sabiduría ¿Puedes responder Cada pregunta? Ok Vamos a ver Primera pregunta La letra que lleva Mario en su gorra Es una L No Es falso Esa es la de Luigi 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 Pero ya sabes Que Ángelomar También le quiero mandar Saludos a Oh sí A Ensala ¿Te acuerdas? Que también es un seguidor Del canal A este A Giorgio A Ivana A A A A cocinero Jugador cocinero A Kirby Gamer ¿Listo? ¿Ya? Ya, ya, ya La que sigue Y bueno Ahorita son los que recuerden Más claro Gracias por seguirnos Y por apoyar el canal Vamos a ver ¿Qué dice? Segunda pregunta ¿En este momento Te estás sometiendo A prueba de sabiduría? Sí Esto está fácil Te fue más fácil amigo No puede ser Entre más eres chafa Más te la pongo Fácil No nos estamos concentrando En máscarados Papá pon atención ¿Y qué pasa si salta el aire? No, no, no salte No salte No salte A ver A ver A ver A ver ¿Qué dice? Tercera pregunta Habla con las tres estatuas Para identificar A la que miente A ver B miente A y C miente Dos veces Fue en la B Yo siento que B B Porque dijeron dos veces B Le tiene mala voluntad Sí Súper bien Súper bien Súper bien Ángelomar lo logró Ya tenemos la otra orden ¿Qué? ¿Ya terminó? Sí Yo pudo solo Yo todas me las super creo ¿No? Eh Te quedaron las más chafinas Te quedaron las más chafinas ¿No? Yo las tres las adiviné Muy bien Le hiciste muy bien Te felicito amigo Las tres adiviné Es súper inteligentisimísimo Así es Y pues Ya tenemos las orbes ¡Competi! ¡Competi! Y este Y pues tenemos que agarrar el barquito Para llegar a la torre ¡No tengo estimatoria! Protegida por los Shagais Para poder destruir A la serpentina rosada Del mar eterno Enmascarados Que la verdad Se ve que va a estar Súper dificilísimo No me acuerdo Quien es el enemigo de esta De este Las tijeras es lo último Las tijeras son las últimas Ya entonces Y el rey Oli ¡Uy! Y su mascota No puedo decir Ah la mascota ¿Tiene una mascota? La que la grava Ah ya sé Significa Superaste las pruebas De la fortuna La sabiduría Perdón La fuerza ¿Cómo se llamaba? Sabiduría y balón ¿Qué hacía huequitos? Felicidad de viajero La perforadora Ah Perforadora Avanza Avanza Porque es eterno Porque es eterno Si quieres volver a super irse Y el océano eterno Solo tienes que decírmelo Ya si Pues vámonos Saludos ¡Vámonos! 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 Oh también el agua es de papel ¿Ya viste? Sí Parece serpentina azul Sí Bien bien Pues hay que navegar Ya sabes a dónde es el mar Ven en el A1 En la carta náutica A1 A no es B1 Vamos a ver Ahí está ubicada El lugar a donde vamos Enmascarados Para poder encontrar Esa 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 serpentina rosada Porque ya la vamos A destruir ¿Verdad Ángel Omar? Sí Oh Estuvo super genial Estuvo muy muy A la izquierda ahora Estuvo Estuvo divertido Estuvo más divertido Pelear con la papel mental De hielo En el video anterior Espero vayan Y lo vean Si no lo han visto Enmascarados Oiganme Dejen tu like Y se suscriban Al palmar ¿Verdad Ángel Omar? Sí Ah pues vamos bien Hemos llegado A nuestro destino Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahora tenemos Tres gallinas Y un gallo Vamos a tomarle Una miniatura Ahí Voltea Mario Para acá Para que salga Eso Listo Sigue amigo Enmascarados ¿Se acuerdan de pollín? Ahora tenemos Tres gallinas Y a pollín Y a pollín Pero antes Teníamos Solo pollín Y tenemos a pollina ¿Qué? Y ahora ya tenemos A Cristina Y tenemos a Morocha A una que se murió Porque vomitó algo Se enfermo Y le pusimos pollina Pero Me dieron otra Y le pusimos pollina Sí Y ahora tenemos a pollina Crestina Y morocha A morocha Y pollín Pues dale Ángel Omar A ver que sale aquí A ver que pasa con estos ores ¿Qué será eso? ¿Qué serán esos? Tres huevos Azul Azul Chafis Verde Regular Y rojo Súper fuerza Oooo ¿Qué está pasando? Oooo Lo voy a dejar Para poder sacar Una miniatura De ahí Oooo Oooo ¿Viste Ángel Omar? Sí Ya Oooo Genialísimo Es una puerta Sí bueno Pero yo quiero llegar A la más alta Esplendiendo que haya Donde llegar ¿Vale? Pero ¿Sabes quién Ángel Omar? Yo les voy a dejar Hasta aquí Este video Para que los enmascarreros Disfruten Lo de las orbes Y en un próximo canal Vamos a entrar A esta A esta Construcción No video No canal Perdón En nuestro próximo video Vamos a entrar A esta construcción Y vamos a ver Quien nos depara El destino Para destruir A la serpentina Pero podemos leer Todo eso Rosa Sí vamos a ver Que dicen Entramos ya Quiero llegar Al más alto Suponiendo que A donde llegar Pues muy bien Enmascarrer Espero les haya gustado Este video Si les gustó Este video Recuerden regalarnos Un Super duper Like Suscribirse a nuestro canal Y Compartan Nuestros videos Muy bien Angel Omar ¿Algo que les quieres decir A los enmascarados? Claro que no Pues si no hay nada Que decir Nos vemos Dentro de un nuevo video Venciendo juntos A los villanos Siempre Cumulando Después